Y que están ayudando a impulsar la tecnología, pues bueno, la empresa Alcatel Lucen, francesa, no para de innovar. Y bueno, esta mañana, aquí en el Mobile World Congress de Barcelona, el CEO de esta compañía adelantó que estarán haciendo fuertes inversiones en América Latina, principalmente en México, luego de que se aprobara la reforma de telecomunicaciones, porque están esperando que muchas empresas tengan que invertir en temas como nube, servidores y, por supuesto, centros de datos. Así que aquí les dejamos un adelanto de lo que nos preparó mi compañera Aure Nande respecto a las inversiones que estará haciendo Alcatel Lucen, las innovaciones que vamos a ver para 2015 y, por supuesto, todo el tema del Big Data y la nube. América Latina, particularmente países como México y Brasil, es uno de los mercados más prometedores para la tecnológica Alcatel Lucen, gracias a las inversiones que están haciendo los proveedores de telecomunicaciones, ya que logró salir de la precaria situación operativa y financiera que vivió hace poco más de 18 meses. Michel Combs, CEO de la empresa francesa, comentó que Latinoamérica es una región muy importante y están muy emocionados y dispuestos a invertir más recursos. Yo creo que en las redes sociales que existen en Latinoamérica, probablemente estamos presentando más de 50% de ellos, lo que significa que somos un enemigo clave de las tecnologías en Latinoamérica. Tenemos inversiones en inversiones en grandes países como Brasil, todo lo que está sucediendo, México, que también va a reinvestir con la consolidación que se ha hecho y, digamos, otros países electos en América Latina. En el marco del Mobile World Congress 2015, el directivo explicó que la proliferación de los teléfonos inteligentes, la explosión de consumo de datos asociados a video y la interconexión entre dispositivos están obligando a los operadores de telecomunicaciones a hacer mejoras en la red, segmento en el que Alcatel Lucen tiene experiencia con routers, puntos de acceso, redes IP y cómputo en la nube. De acuerdo con Combs, no hay duda de que se trata de una región con expectativas altas. Por ejemplo, en México, los anuncios hechos por América Móvil, Telefónica y AT&T muestran que quieren invertir y lo que quieren hacer es tener más banda ancha. Lo anterior porque tanto la operadora mexicana como la española han invertido fuertes cantidades en implementar redes de cuarta generación como LTE y la estadounidense busca entrar en México con la compra de Yusacel y Nextel. Si bien el CEO de Alcatel Lucen no quiso precisar una cifra, aseguró que están dispuestos a reinvertir en la región para reforzar su presencia y aprovechar la demanda de los operadores quienes buscan soluciones que los ayuden a satisfacer la demanda del cliente. Destaca que los laboratorios Bell, encargados de desarrollar las nuevas tecnologías de la empresa francesa, están trabajando en una solución que combina redes Wi-Fi con 3G y 4G, lo que distribuye la carga de datos para que los clientes tengan una buena experiencia al momento de navegar por la red, a lo que se añaden las small sales, que sirven para mejorar la cobertura de las redes de los operadores, tanto en el sector consumo como en el empresarial. De hecho, la versión para empresas estará disponible para la región latinoamericana en junio de este año. Combs tomó el cargo de CEO y de la compañía francesa hace 18 meses con la encomienda de regresar a la senda de crecimiento, ya que problemas de estrategia provocaron una situación difícil desde el punto de vista de operación y finanzas. Informó Aura Hernández. Bueno, y aquí en el Mobile Congress no podrían faltar las empresas de casa y esta mañana también Telefónica nos acaba de contar que van a invertir o han invertido ya más de 125 millones de euros en los últimos 25 años para convertirse en una de las empresas más fuertes en el sector de telecomunicaciones y en los carriers que están innovando en tecnología. Eduardo Caride, CEO de Hispanoamérica para Telefónica, nos dio una entrevista a Hacker TV, nos platica un poco sobre cuáles son los planes, las nuevas inversiones que va a estar haciendo esta compañía española y qué es lo próximo que vamos a ver en innovación. Mi compañera, Aéreo Hernández, fue quien platicó con Eduardo Caride y esto fue lo que le dijo a Hacker TV. En 25 años, la firma de telecomunicaciones de origen español Telefónica ha invertido en América Latina más de 125 mil millones de euros en adquisiciones y despliegue de infraestructura, afirmó el CEO para Hispanoamérica, Eduardo Caride. En el marco del Mobile World Congress, indicó que con sus inversiones y presencia en América Latina en este cuarto de siglo, Telefónica demuestra que puede ser una empresa innovadora, disruptiva y ambiciosa. Y es que uno de los principales logros de la firma española fue salir de su zona de confort en 1990 y apostar justamente por expandir sus operaciones en Latinoamérica, una zona que por sí misma implica diversos retos. Latinoamérica es una región de ciclos económicos contrastantes. Hay momentos florecientes y otros no tanto. Pero Telefónica siempre apostó por la región y supo salir airosa de los contextos económicamente difíciles, fueron sus palabras. Indicó que la firma española mantiene su compromiso a largo plazo con el objetivo claro de crecer e innovar en este mercado clave para su operación. Por su parte, el presidente de Telefónica, César Alierta, solicitó una regulación que tenga en cuenta toda la cadena de valor de la red, en referencia a las compañías de Internet. Esto porque gigantes como Facebook o Google no invierten en redes, pero obtienen importantes beneficios del uso de las infraestructuras. Son los operadores quienes están desplegando redes de ultra banda ancha gracias a inversiones enormes. Y son estas redes las que permiten que todo y todos estén conectados. Y las que generan inmensas oportunidades, fueron las palabras del CEO de Telefónica. Informó Aure Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.